Buenas noches, les saluda Brianda Lemus. Yo soy Maul Soluna, gracias por acompañarnos el día de hoy. Comenzamos con noticias de última hora. Estamos conociendo el nombre de la persona que murió en un accidente de jet ski el sábado. Así es, la policía dice que era de 19 años de edad, Dominique León-Klee, y de Arroyo Grande, las autoridades dicen que fue atropellado por otra moto acuática en Shannon Culver, cerca de Sacramento Point. Así es, el otro conductor que de la moto acuática no necesitaba atención médica y el accidente está siguiendo investigado. El portavoz de la Universidad de Chico ha confirmado que León-Kleeon era estudiante de la universidad.